muy buenas a todos que el gamefrog es un nuevo vídeo y esta vez estamos un nuevo vídeo por fin después de tanto tiempo vale bien y en que vamos de que vamos a estar hablando en este vídeo ahora vamos a estar hablando de las básicas de html para comenzar con html y que es html html es un lenguaje de programación vale que se utiliza para crear páginas web bien en mi caso yo he dedicado tiempo a estudiar un poco es lenguaje puesto que quiero crear una página para el juego que estoy desarrollando vale si por eso también me tardó grabando vídeos puesto que estoy desarrollando un videojuego y pues bueno también me he tomado un tiempo para aprender html vale pero html es uno de los lenguajes más fácil para crear páginas web vale bien para comenzar en mi caso en este tutorial estaré utilizando el programa sublime text que sublime text no es más y nada menos que un editor de scripts vale en la descripción del vídeo les dejaré el link para que se lo descargue vale simplemente tenemos que buscar en nuestro browser aquí sublime text y automáticamente nos va a salir la página para descargarlo pero se los dejaré en la descripción del vídeo para que se las haga más fácil y bien una vez que se descarguen sublime text y lo instalen que no es obligatorio vale simplemente tendríamos que irnos en file bueno amigos yo tengo que crear un archivo nuevo puesto que ya tenía uno y una vez aquí se supone se supone que cuando antes de comenzar esto le salga en plain text vale que es plain text que no detecta ningún lenguaje de programación ya sea csharp ya sea c++ ya sea javascript cualquier otro lenguaje de programación vale ya sea ruby cualquier otro phyton cualquier otro ya dije cualquier otro bien vamos a irnos en view y vamos a seleccionar el sintaxis el lenguaje entre comillas que nosotros queramos así que nosotros queramos así que vamos a seleccionar html que es el lenguaje que vamos a estar utilizando en este tutorial bien para comenzar la script vale y lo primordial lo primordial que tienen que saber para programar en html es que cada función se comienza con un menor que mayor que vale y dentro de esto se va a declarar nuestro comando vale esto completo con el comando adentro en este caso vamos a colocar html esto se le llama tag 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 vale que es el tag el tag es simplemente nuestro comando bien bien ya ya aquí entendemos hasta ahora vamos bien bien esto significa este comando significa comienza función vale del comando y como se termina la función pues simplemente tendríamos que escribir lo mismo otra vez a ver espera un momento tendríamos que escribir lo mismo otra vez pero que tenemos que hacer ahora un slash para terminar la función vale una vez escribido el slash esto ya automáticamente nos va a cerrar la función y aquí ya tendríamos nuestra función terminada aquí ya termina nuestro script y dentro de aquí yo quiero programar algo vale pues como ya sabemos con esto se inicia nuestro comando nuestro comando y aquí en mi caso yo quiero tener un título para mi página y esto se declara simplemente nombrándolo title en inglés vamos menor que vamos menor que slash title y que sucede aquí que dentro de este menor que y este mayor que menor que dentro de aquí va el título de nuestra página si tuviéramos otro comando ya sea text que significa texto aquí adentro iría el texto el texto va aquí y aquí aquí va el nombre de nuestra jula página bien bien y ya tendríamos aquí simplemente una script básica vale así que bueno y aquí ya tendríamos nuestra script básica así que simplemente vamos a guardarla o algún nombre y esto simplemente lo arrastraríamos a cualquier browser o cualquier explorador en mi caso yo ya llamara esto tutorial tutorial 2 puesto que ya he vuelto a un archivo así tutorial 2 y este archivo lo voy a arrastrar aquí mi browser vale y como podemos ver el texto o sea la script ok voy a colocar aquí la ventana de Sublime Text como podemos ver nuestro texto este comando declara bueno nos permite escribir un texto así que como podemos ver hemos colocado un texto aquí bien vamos a colocar otro texto y eso es algo que tenemos que saber muy importante saberlo vamos a escribir otro texto aquí 2 y vamos a guardar la script vamos a darle save y eso vamos a hacer refresh ¿qué sucede? o ¿qué sucede? se ha colado el texto ¿vale? el texto se ha colado al lado y a veces también se cola abajo así que para corregir esto para eso significan los subs ¿vale? bueno un sub y vamos a colocar aquí slash sub y con esto ya tenemos la función ¿vale? ahora simplemente nos vamos a hacer refresh ok no he guardado la script vamos a guardarla nos vamos a hacer refresh y como podemos ver ahora ahora nuestro texto está dividido pero ¿qué sucede? ustedes dirán ¿qué ha sucedido aquí? vamos a irnos a nuestro browser y vamos a darle inspeccionar al elemento year y nuestro navegador nos va a dejar nuestra script aquí al abierto ¿vale? bien una vez aquí como podemos ver está exactamente los códigos de nuestro HTML que están acá ¿vale? ¿qué sucede aquí? aquí tendríamos un sub ¿vale? dentro de este sub lo que tendríamos que hacer para dividirlo y dejarlo fuera o fuera de al lado o al lado del de de nuestro otro otro texto tendríamos que crear una división así que vamos a escribir tip que significa división y luego acá simplemente slash tip y ya lo terminamos simplemente lo guardamos y nos vamos en slash y como podemos ver boom nuestro texto está abajo ¿vale? ya hemos corregido esto bien si ustedes dirán oye quiero el tamaño del texto al igual simplemente vamos a borrar nuestro sub y ya está lo guardamos refresh y boom se recupera el valor predeterminado bien bien espero que vayan entendiendo por el momento ¿vale? lo voy a repetir de nuevo por si se han perdido o algo ¿vale? voy a copiar este código bien para comenzar y terminar una función tendríamos que escribir esto dentro de esto va nuestro comando va nuestro comando en mi caso yo quiero crear por ejemplo un párrafo y aquí ya tendríamos el comando de párrafo vamos a escribir aquí hola a todos y lo voy a guardar y lo voy a guardar voy a darle a refresh y dice hola a todos bien pero si escribimos aquí otro comando vamos a escribir aquí text y vamos a escribir hola a todas y lo guardamos ¿qué sucede? que se ha buggeado ¿por qué se ha buggeado y por qué se ha colocado al lado? porque tendríamos que cerrar la función y tendríamos que dividir estas partes por subclases ¿vale? así que vamos a cerrar esto slash p y lo cerramos simplemente slash text y ahora simplemente nos vamos a comando dividir y acá lo terminaremos con un slash p ¿vale? también tendríamos la opción de dividirlo por cabeza por el encabezado por el cuerpo esto es ya como si estuviéramos escribiendo una carta ¿vale? pero no voy a explicar esto en este tutorial ¿ya? ¿vale? bien vale gente hasta aquí vamos a dejar este tutorial ¿vale? espero que les haya gustado y que hayan entendido al menos un poco ya sabéis que cualquier pregunta o comentario lo podéis dejar en la descripción en la descripción siempre digo descripción del video y si son los comentarios así que bueno gente espero que les haya gustado el video dadle like suscribiros para más y bueno ya sabéis no olviden suscribirse para más dejar un comentario o cualquier cosa así que bueno hasta el próximo video adiós adiós adiós